Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal, Tarot Lunático. Hoy, primero de octubre del año 2020. El motivo de este video, mi querido amigo del signo del Libra, es llevar contigo, es llevar para ti el mensaje que tiene el tarot respecto a la lectura de exparejas para este mes de octubre del año 2000. Y, sin más preámbulo, te voy a contar un poco de la dinámica que vamos a seguir para conocer ese mensaje que tiene que hacerte llegar el tarot para esta primera quincena del mes de octubre. Primero que nada, déjame presentarte la baraja que voy a utilizar. La baraja es el tarot del cuervo. El cuervo, que es un animal que representa el misticismo, ese vínculo existente entre los seres humanos y el mundo espiritual. Y el cambio, la transmutación, la transición, que nos hace estar más abiertos a experiencias de tipo extrasensoriales. Respecto a la tirada que seleccioné en esta ocasión para hacerte llegar el mensaje del tarot, es el cuadrado mágico, o el cuadro mágico, como le quieras llamar. Esta carta, esta tirada, se compone de nueve cartas. Cada una de estas cartas tiene un mensaje que hacerte llegar el día de hoy, atendiendo al arcano que te toque ya sea mayor o menor, y a la posición que ocupe cada una de las cartas respecto a este cuadrado mágico. Y de igual forma, analizamos las interrelaciones que se dan ya con las otras cartas, ya sea de forma horizontal, vertical, diagonal o en su conjunto. De tal forma que esta tirada te permitirá tener el panorama más abierto, más claro respecto a lo que te espera en materia de exparejas para esta primera quincena del mes de octubre de 2020, mi querido Libra. Y pues vamos a conocer el mensaje que tiene que hacerte llegar el tarot el día de hoy. Vamos a conocer tu carta de apertura. Bien, la carta con la que abres, déjame decirte que es una gran carta, aparece la estrella. La estrella probablemente, y más bien sin lugar a dudas, es el mejor vaticinio en una lectura de tipo amorosa o en una lectura que trata acerca de cuestiones de expareja, de cuestiones de tipo sentimental. Y es una carta que te dice, Libra, que las circunstancias te son propicias, que las circunstancias te son las adecuadas para que logres tus objetivos. Y que en esta primera quincena del mes de octubre, tú vas a ver cómo las condiciones, las circunstancias, te empiezan a mejorar, te empiezan a sonreír. Quizás has pasado por momentos muy complicados en estos últimos meses del año 2020 en los que te has podido topar con una comunicación poco fluida con tu persona especial. Quizás con no saber nada de tu persona especial, no recibir señales claras o señales que te permitan saber bien a bien si tu persona especial sigue interesada en ti o tiene otro tipo de intenciones cuando se acerca a ti. Pues déjame decirte que todo eso va a empezar a quedar en el pasado para esta primera quincena del mes de octubre. Y lo que te presagia esta carta es un nuevo comienzo, un nuevo inicio, inicio de una relación más fluida, de mayor comunicación, de indicios más claros, de señales más claras que te van a permitir saber sin lugar a dudas que tu persona especial aún se encuentra muy interesado en ti. El segundo mensaje que tiene que hacerte llegar esta carta de la estrella es que si tú te permites observar la carta, vas a observar, vas a darte cuenta, perdón, de que el cuervo se baña en aguas cristalinas, en aguas claras. Eso lo que me está diciendo el tarot es que lo que debes de hacer para esta primera quincena del mes de octubre es dejar de lado estrategias que puedan confundir a tu persona especial. Y la estrategia que te está recomendando en esta ocasión el tarot es una y es bien sencilla. Literalmente lo que te está diciendo es muéstrate tal y como eres. Si amas a tu persona especial, pues manda señales de que lo amas. No tengas ese miedo. Yo sé que algunas personas pudieron haberte aconsejado porque es lo que dice la carta. Pues que te muestres indiferente, que te muestres esquiva con tu persona especial. Sin embargo, esta primera quincena del mes de octubre lo que te recomienda el tarot es que no hagas eso. Es que dejes de lado ese tipo de estrategias y que muestres lo que realmente sientes. En este momento, la mejor estrategia que puedes adoptar es mostrarte tal y como eres. Mostrar la verdad de ti. E incluso mostrarte, mostrar aquellas características que hicieron que en un primer momento tu personita especial se enamorara de ti, se fijara en ti y que pueden atraerlo de vuelta. Y el último mensaje que tiene para ti esta primer carta de apertura, mi querido Libra, viene dado justamente por este pájaro que ves aquí. Que no es un cuervo, ¿no? Que es un pájaro ajeno a la carta. Y te dice que te debes de cuidar de ciertas personas, de ciertas amistades o familia, no sé si de tuyas o de tu persona especial, pero que pueden meter cierto ruido en la relación. Y que no tienen específicamente un interés amoroso en ti o en tu persona especial, sino que son personas que a lo mejor se nutren de ver desgraciadas a las otras personas. Y te advierte que te debes de cuidar de las personas de las cuales te rodeas, porque no muchas, no todas muestran realmente lo que son, mi querido Libra. Vamos a conocer la segunda carta de esta tirada. Esta segunda carta nos habla, más bien esta segunda posición, lo que nos permite conocer es aquellos factores externos que no están en tus manos controlar, Libra. Y la carta que aparece es muy interesante en ese sentido, porque es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo que nos dice es básicamente que el principal factor que puede entorpecer, que recuperes a tu persona especial, radica justamente en la actitud misma de tu expareja. En este momento en particular de tu vida, tu personita especial no desea establecer relaciones que impliquen mayor carga de responsabilidad, mayor carga de compromiso. Él está pasando por un momento complicado, un momento en el que él se siente hasta incluso un poco fracasado porque la relación de ustedes no prosperó y él considera que no tiene esa capacidad de establecer relaciones más de largo plazo. Y eso le preocupa, eso le afecta y por eso se aleja o no quiere asumir en este momento más responsabilidades o una relación que implique mayor responsabilidad. Y pues no es tu culpa, o sea, eso es parte de las características propias de tu persona especial. Está rehuyendo justamente a este tipo de relaciones. Eso no significa que no te ame, que no sienta por ti un sentimiento intenso, un sentimiento de amor. Muy por el contrario. Lo que quiere decir es que tiene miedo a que de volverlo a intentar, las cosas vuelvan a fallar. Y eso es algo que no se quiere permitir porque lo va a terminar de devastar, lo va a terminar de convencer de que no nació para tener una relación a largo plazo. Y no se quiere lastimar más. Por eso le está huyendo a este tipo de relaciones que pueden implicar mayor compromiso. Bien, vamos a conocer el tercer cuadrante. El tercer cuadrante nos habla de aquellos factores también que te son externos, pero en esta ocasión que te son favorables. Y aparece la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna lo que te sugiere en esta ocasión y para esta tirada, mi querido Libra, es que tienes que decidirte. Tienes que decidirte entre dos aspectos que nos presentan cualquier circunstancia. El primer aspecto es no hacer nada ante los problemas. Dejarte llevar y que se resuelvan solos los problemas. Esa es la primera alternativa que tienes. Es decir, ser pasivo ante las circunstancias. La segunda alternativa que tienes es o viene dada justamente por este escorpión que se encuentra en la parte de abajo. Que es un escorpión que está luchando contra el destino, que está luchando contra las circunstancias. Incluso contra esta actitud que tiene en este momento tu persona especial. Y lo que te está diciendo es que adoptes esa actitud pasiva para cambiar a tu persona especial. Para cambiar esa actitud, ese miedo que tiene de volver a enfrentar, pues más bien de volver a establecer una relación que implique cierto grado de compromiso por el miedo a fracasar. Entonces está en tus manos el establecer una estrategia más activa para recuperar a tu personita especial. Y esta carta lo que nos dice es que si tú decides por esa estrategia más activa, pues vas a tener éxito en el logro de tu objetivo. Bien, el cuarto cuadrante nos habla de esos temores que pueden existir a la hora de restablecer la relación con tu persona especial, mi querido amigo del signo de Libra. Esta primera quincena del mes de octubre es un periodo que en el que tú, si bien te es propicio para que tú tengas grandes avances en recuperar a tu persona especial, también dice que puedes llegar a tener ciertas inseguridades, ciertos miedos, igual que tu persona especial, que te pueden, si te dejas que te arrastren a ellos, como te decía la rueda de la fortuna, que te decía que había que tener una actitud activa, o sea, si tú no decides adoptar esa actitud activa, esa actitud de cambio, puedes verte arrastrada por ciertos temores, temores también a que la relación dé volverse a restablecer, fracase, y no te debes de permitir esto, porque es un miedo que te puede llegar a paralizar. Esta carta de la luna lo que nos dice es que en esta primera quincena del mes de octubre de 2020, dentro de ti se va a estar librando una lucha bien fuerte y bien intensa entre el miedo a fracasar en el logro de tu objetivo y en atreverte a dar ese paso que te permita recuperar a tu persona especial. Y dentro de esa lucha, pues tú debes de decidir y debe de haber un ganador y pues ese ganador va a ser o el miedo o el valor a dar el paso. Y también te lanza una advertencia, una advertencia que viene dado por este pescado que aparece en la parte de abajo de la luna. Ese pescado representa el pasado y lo que está diciendo esta tirada es que no te permitas engancharte en el pasado, no te ancles en el pasado. Eso ya fue. Perdónate, date la oportunidad, de volver a reintentar las cosas con tu persona especial. Recuerda que ya no son las mismas personas que han cambiado, que han madurado y que si se vuelve a dar esa relación que hasta ahorita todo apunta que así será porque te salió la estrella como carta de apertura, esta relación ahora sí va a fructificar, ahora sí irá por buen camino y pues tendrás todo el éxito y una relación pues más plena y más satisfactoria. Pero depende mucho de ti el que des ese paso, el que venzas ese miedo, el que venzas ese temor y el que no te dejes sumir en neblinas o en oscuridad por pues por cierta indecisión que puedes llegar a tener esta primera quincena del mes de octubre, mi querido Virgo. Bien, vamos, mi querido Libra, perdón, ya ando perdido. bien, el cuadrante del centro es bien interesante porque te dice o te habla más bien de las opciones que tú tienes para recuperar a tu persona especial y en este caso más allá de las opciones el carro lo que te dice es que tú la tienes relativamente sencilla porque lo que dice es que hay muchas estrategias para recuperar a tu persona especial puede ser la indiferencia puede ser un cambio de actitud un cambio de lucro o sea, no sé eso pues varía de cada uno de los consultantes pero déjame decirte que esta carta del carro lo que te está augurando es el éxito el éxito en la estrategia que decidas implementar para recuperar a tu persona especial sin embargo te traslada una parte de la carga o sea, si las circunstancias te son propicias eso ya te lo dijo la estrella sin embargo déjame decirte una cosa para que tú logres lo que quieres que es recuperar a tu persona especial que tu persona especial vuelva a estar muy presente en tu vida vas a tener que luchar vas a tener que sacrificar muchas cosas literalmente el carro representa el éxito sí pero representa no el éxito como el mundo no este éxito viene dado por tu esfuerzo viene dado por lo que tú hagas para lograr lo que tú quieres entonces literalmente significa lo que tienes te lo has ganado y lo que quieras te lo tendrás que ganar entonces mucho ojo con eso si te estoy diciendo que las circunstancias te van a ser las propicias que las circunstancias te son adecuadas para lograr lo que quieres pero también lo que te está diciendo la carta del carro es que tienes que esforzarte tienes que poner de tu lado para recuperar a tu persona especial y en ese sentido toma mucha relevancia esta actitud activa que te invitaba a tener la carta de la rueda de la fortuna bien ahora vamos a conocer este sexto cuadrante pues que interesante aparece la carta de los enamorados la carta de los enamorados nos habla de las aspiraciones que tanto tú como tu persona especial tienen uno del otro pues déjame decirte que ambos coinciden en lo más importante y eso es un gran avance ambos se ven en un futuro juntos ambos se ven en un futuro en comunión como puedes ver estos dos cuervos esta pareja de cuervos que está en el centro unidas con un corazón implica una comunión una comunión que trasciende el aspecto físico el aspecto sexual y que trasciende al aspecto emocional al aspecto espiritual al aspecto anímico o sea es una unión en todos los sentidos en ese sentido déjame decirte que o sea ese es el objetivo que tienen ambos y déjame comentarte que esta carta vuelve a hacer énfasis en lo que te había dicho la luna perdón la estrella con la que abriste la tirada si tú analizas un poco la carta te darás cuenta de que en el centro de los enamorados aparece una víbora esa víbora representa o los místicos del tarot consideran que representa ciertas personas personas que están malintencionadas que pueden tener dobles intereses en que su relación no se vea concretada que no se reanude y eso ya te lo había advertido la estrella entonces al haber doble advertencia en la misma tirada yo creo que es una cuestión que debes de tomar bastante bastante en serio y tener mucho cuidado de las personas de las cuales te rodeas no hagas caso solamente a lo que dicen porque seguramente estas personas que están cercanas a ti lo que te dicen es que quieren verte feliz que quieren verte junto a tu ser querido sin embargo sus actitudes sus formas de actuar dicen lo contrario y podrían llegar a representar una importante amenaza a la hora de que tú logres restablecer tu relación con tu personita especial mi querido Libra y vamos a conocer el séptimo cuadrante en el séptimo cuadrante literalmente encontramos los obstáculos a los que te vas a encontrar a enfrentar perdón y déjame decirte que en esta ocasión vuelve a aparecer una carta interna de tu persona especial salió el ermitaño el ermitaño lo que nos lo que nos dice es que se viene esta primera quincena del mes de octubre te puedes topar con una dificultad comunicativa con que la relación se vea perdón que la comunicación o la información que tú tendrás de tu persona especial puede verse interrumpida puede verse no tan fluida como en otras ocasiones y pero déjame decirte una cosa esta falta de fluidez o esta falta de que sepas de tu persona especial no debes atribuirla a que te ha dejado de amar o que ha dejado de sentir por ti pues amor no es esa la circunstancia tu persona especial como te había comentado está pasando por un momento complicado entonces el ermitaño lo que nos representa es un aislamiento sí pero es un auto aislamiento un aislamiento que tu misma persona especial ha decidido y ha decidido no tener mucho contacto contigo ¿para qué? pues para poder poner su mente en blanco para poder establecer ahora sí definitivamente qué es lo que quiere y decidirse a luchar por ello entonces esa es la razón por la que podrías ver interrumpida la comunicación con tu persona especial sin embargo no debes de alarmarte porque como te digo no responde a que tu persona especial ya no tenga interés en saber de ti o en que tú sepas de él por el contrario lo está haciendo para tener bien claro qué es lo que quiere y poder establecer pues estrategias que lo lleven a lograrlo así que tú tranquila frente a este periodo que puede ser de poca comunicación mi querido y mi querida amiga de Libra bien vamos a conocer el octavo cuadrante el octavo cuadrante nos habla pues de las ventajas que tienes y te aparece una gran carta mi querida Libra aparece el sol el sol es una carta que nos dice o que presagia un periodo de armonía un periodo de tranquilidad en el que se vencen los obstáculos se vencen las trabas saldrás airosa de este periodo que te comentaba de escasa comunicación de escaso contacto con tu persona especial saldrás fortalecida de él y finalmente lograrás o darás pasos bien importantes en esta primera quincena del mes de octubre para recuperar a tu persona especial para sentar las bases para una relación mucho más fluida mucho más sólida mucho más madura de lo que tuvieron en un primer momento cuando pues tuvieron una relación en un al principio no cuando se conocieron entonces déjame decirte que es un gran gran presagio un gran gran augurio y lo que te dice es que vas a ir por todo literalmente vas a ir te vas a decidir a luchar a ir por tu persona especial y lo que te está presagiando esta carta es el éxito el que saldrás adelante de los obstáculos de las dudas y que incluso saldrás victoriosa de estas amenazas que representan las personas con segundas o terceras intenciones y que están muy cercanas a tu vida esa carta lo que representa el sol es la victoria el sol que sale sobre la oscuridad sobre la tiniebla sobre el miedo que muchas veces ha estado presente tanto en tu vida como en la de tu persona especial entonces déjame decirte que esta primera quincena del mes de octubre no la desaproveches no la desaproveches de verdad porque las circunstancias te están siendo bien propicios aunque no tengas mucha comunicación con tu persona especial tú trabaja en ti misma en ti mismo y permítete cambiar permítete sentar las bases para que cuando termines el proceso reflexivo de tu persona especial tú estés renovada tú hayas aprendido del pasado y te des la oportunidad de volver a ser feliz y de volver a restablecer la relación pero ahora con todo lo que has aprendido con todo lo que has cambiado porque sin lugar a dudas se te viene un periodo de mucho éxito y de mucho y de mucha armonía en el plano sentimental y y amoroso ¿no? bien vamos a conocer la última carta la resolución a esta tirada y lo que nos aparece mi querido Libra es una carta bien fuerte y es la emperatriz la emperatriz nos dice que para esta primera quincena del mes de octubre pues tú estás bien fuerte y estás bien empoderada y vas a ir con todo como ya te había dicho pero también déjame decirte una cosa esta carta si tú observas la parte de arriba verás una copa presidiendo toda la carta la copa en el tarot lo que representa es básicamente ese aspecto emocional ese aspecto sensitivo eso quiere decir que esta primera quincena del mes de octubre va a ser una quincena bien cargada de emociones bien cargada de sentimientos y que no te debes de dejar perder en ese mar de sentimientos que te puede sacar de tu balance sin embargo pues date la oportunidad de sentir date la oportunidad de experimentar porque estás fuerte estás con todo de hecho si tú analizas la carta podrás ver a un cuervo desplegando las alas en el aire eso representa que estás en el mejor momento para actuar en el mejor momento para darte la oportunidad de ir a recuperar a tu persona especial y pues es una quincena que te vaticina que estás en un muy buen momento que están las circunstancias puestas que tú estás preparada que tú estás madura y que pues te presagia victoria y déjame decirte otra cosa esta primera quincena del mes de octubre lo que nos dice si tú analizas esta carta verás un valle en el que está en el que hay frutos en el que están floreciendo las cosas en esta primera quincena tú lo que te vas a dar cuenta mi querido Libra es de que vas a empezar a ver todos los resultados de todo el esfuerzo que has puesto a lo largo del año quizás te has sentido un poco decepcionado porque ves que le echas y le echas y le echas ganas y que los resultados son pocos pues déjame decirte que a partir de ahorita las cosas empiezan a cambiar para ti y vas a empezar a ver los resultados de aquello por lo que tanto has peleado que es recuperar a tu persona especial ahora no te estoy diciendo que esos resultados van a llegar de un día para otro no este es el inicio el inicio de un cambio largo de un cambio pues que puede traer ciertas complicaciones sí pero ya vas a empezar a ver los beneficios los logros de todo aquello por lo que has luchado mi querido Libra y pues ese es el mensaje que tiene que tenía para ti el tarot en general una lectura muy buena muy propicia y que te invita a aprovechar al máximo esta primera quincena del mes de octubre porque tienes todo puesto sobre la mesa para salir adelante y pues si te gustó esta tirada si te gustó esta lectura no dudes en suscribirte a mi canal y en darle like a este video no sabes cómo me ayudas a seguir creciendo con estas dos acciones y si conoces alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada pues no dudes en compartir el video me permito recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas por lo que si estás interesado o interesada en que lleve a cabo contigo este servicio pues no dudes en ponerte en contacto conmigo en el correo que aparece en la descripción de este video y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar el mensaje que tenía el tarot para el día de hoy para esta primera quincena del mes de octubre y desearte que el universo te colme de bendiciones y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias